Un grupo de investigadores rusos están cerca de conseguir un avance tecnológico que podría multiplicar la capacidad de las últimas tecnologías de almacenamiento de datos digitales. Su trabajo desarrolla la tecnología de los científicos de la Universidad de Southampton, la llamada memoria de cristal de Superman, que permite grabar un volumen enorme de información en un disco relativamente pequeño durante un plazo prácticamente ilimitado. Hecho de cuarzo fundido, tiene dimensiones no mayores que las de un disco compacto pero es capaz de guardar unos 360 terabites de datos. El cristal de cuarzo fundido tiene estabilidad térmica de hasta 1000 grados centígrados y es resistente a la radiación, comentó Vladimir Siogaev, el profesor de la Cátedra de Cristal de la Universidad Químico-Tecnológica rusa Mendeleev, citado por el portal Lefenius. La única desventaja que actualmente tiene el nuevo dispositivo es que todavía no es regrabable. Ese es justamente el problema que intentan resolver los investigadores rusos de la Universidad Mendeleev. Con este fin propusieron renunciar a algunas de las propiedades del disco de cuarzo, como reducir su estabilidad térmica hasta los 400 grados centígrados y fabricar el cristal de varios componentes. Antes de grabar la información los investigadores trataran el disco con un láser de fentosegundo. Este dispositivo lanza pulsos de luz ultracortos, lo que permite tratar el material con alta precisión. La memoria de cuarzo fundido podría permitir convertir bibliotecas enteras y archivos nacionales al formato digital. En cuanto a su durabilidad, según Peter Kassansky, un profesor del Centro de Investigación Optoelectrónico de la Universidad de Southampton, esta tecnología tiene posibilidades de sobrevivir a la especie humana. Puede garantizar la evidencia de la existencia de nuestra civilización y que todo lo que aprendamos no será olvidado, dijo el investigador.